Imagina un mundo de Oreo con sorpresas y deliciosas fresas Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo, todo brilla como la vainilla Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo fascinante como el chocolate Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo con galletas flotando en crema Imagina todo este sabor para ti Show me how you twist it, lick it, dunk it, manch it Tell me how to roll it, dunk it, flip it, crunch it Show me how you snack it, hack it, crack it, dream it Tell me how to share it, tip it, dare it, dream it It's an Oreo and you can eat it anyway If you want it, you can do it different every single day It's so easy to let your imagination go When you play with Oreo Here you go Here you go Here you go Here you go ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Android Oreo has arrived Safer Smarter More powerful And sweeter than ever Okay, ready to shoot Let's clean the set Let's go Okay, come on guys Come on guys What? No, pat Ven y jugar En un mundo de Oreo Sensaciones flotan entre limones Ven y proba Todo este sabor para vos No, 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 no Gave you more fun To choose from Dark white or peanut butter Double flavors you will love Imagina Imagina Un mundo de Oreo Fascinante Como el chocolate Imagina Todo este sabor para ti Imagina Imagina Un mundo de Oreo Con frutillas Lleno de maravillas Imagina Todo este sabor para vos Imagina Imagina Un mundo de Oreo Todo brilla Como la vainilla Imagina Todo este sabor para vos Todo este sabor para vos ¡Suscríbete al canal! Nuevas Mini Oreo Si estás en la calle O en cualquier lugar Una Mini Oreo Siempre puedes disfrutar Te comes una Y no paras de saborear Diviértete ya Con Mini Oreo a jugar Compartirlas y llevarlas En cualquier lugar Porque a donde vayas Una Mini Oreo va ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Imagine Oreo Sandwiched in a 5-star New 5-star Oreo Here's a little story of two best friends Yeah What? Side by side ¡Gracias! New Cadbury Dairy Milk with Oreo What if the universe baked a cookie And sent it hurtling through the cosmos What if that cookie turned into a symphony of shooting stars Lighting up our world And what if those stars turned into your favorite treat Falling like sweet snowflakes What if each bite could hold a universe of flavors What if we told you this isn't just a dream More Chocolatine More Playful Introducing Oreo Chocolate The Rebellion More Chocolatine More Playful Bye-bye Bye-bye Gracias por ver el video.